Sí, pues bueno, muy contentos de lo que se ha realizado hasta el momento en este primer año de gobierno de nuestro alcalde, licenciado Javier Treviño Rodríguez. Estamos muy contentos y apoyando el deporte fuertemente, de verdad, lo que es en su gestión. Y bueno, este fin de semana tuvimos una excelente participación en Pelota Tarasca, en el gimnasio Nuevo León, donde Montemorelos en su primera participación consigue el primer lugar a nivel estatal, lo cual nos llena de mucho orgullo, ¿verdad? Nos lo hicieron mencionar ahí, la arquitecta, la presidenta del INAPAM, nos hace llegar sus felicitaciones al señor alcalde y a la señora Laura por el magnífico trabajo de este equipo y, por supuesto, de las señoras que estuvieron participando. Tuvimos algo de lluvia, el cual se suspendió por ahí la jornada deportiva, tanto de béisbol como de fútbol. Y bueno, estamos esperando ahorita ansiosamente el partido semifinal contra Allende en una de las categorías 2003-2004 por el pase a la final. Para enfrentarnos a General Terán en béisbol de Olimpiada de Nuevo León. Ya terminamos los siete deportes de conjunto con esto, donde, bueno, orgullosamente lo mencionamos, Montemorelos hasta el momento en medallas obtenidas va en el primer lugar. Diferentes parques, tanto en el Parque Almazán como en la unidad deportiva en el Pilón. Ahí también se están realizando en la amistad, se están realizando también los juegos de béisbol para las diferentes categorías. Entonces, bueno, ya vemos también si las condiciones de uno u otro parque son las adecuadas para poder participar.